Buenos días muchachos, día de entrenamiento, un vlogcito muy interesante porque nos vamos de esta casa nos tenemos que ir a otro sitio ahora mismo en la mañana, así que ahora lo que tengo que hacer es organizar absolutamente todo porque tengo que dejar este sitio realmente organizado, me acabo de levantar, se nota por la cara pero bueno, quería empezar vlog tempranito para enseñar absolutamente todo el día así que básicamente lo que voy a estar haciendo ahora es organizar, o sea no me queda ninguna otra cosa que hacer antes que organizar, tengo como una hora aproximadamente para hacer la maleta, organizar el piso, dejar todo perfecto antes de irme, ¿eso qué significa? que voy súper justo de tiempo y yo estoy aquí grabando vlog así que bueno, voy a enseñar absolutamente todo y nada, a ver si termino esto rápido bueno muchachos, háblame ustedes del cortecito porque ya organice todo, ya vamos saliendo para el otro piso y me queda un buen camino por delante, tengo que entrar a las 3 y son las 10 y media pero me tocaba salir de este rápido, entonces viene un carro, pues nada, me tocaba dejar ya las cosas hechas ya voy para allá, tengo que coger el metro y esto y en la tarde de entrenamiento las vías del tren, tengo que esperar 10 minutitos para que pase el tren y realmente son dos paradas o sea, literalmente estoy en 8 minutos, lo único que sí creo que voy a hacer es básicamente meterme en no sé, en alguna tienda o en alguna cosa por el estilo, más que nada porque no tengo, tengo que entrar hasta las 3 tengo todavía tiempo, hoy lo bueno es que entrenamos hasta las 6 si no estoy mal así que tengo tiempo de establecerme, de dejar las cosas en casa y estoy pegadísimo al campo así que por esa parte genial mira, mira, que hermosura por dios, me he conseguido un amiguete, que bonito muchachos me muero de hambre, tengo ganas de llegar ya pero me queda todavía como 3 horas aquí voy a ver si Ben Ali sale ahorita y a ver que hacemos por ahí con el batimóvil muchachos ya estamos en la nueva casita y quiero que vean porque es locura en realidad tenemos todo por aquí así, voy a tomar cinematográfica aquí para jugar a la play y darle buenas palizas al Ben Ali cocinita y todas las cosas vamos para las habitaciones tengo que bajar las escaleras llegando por aquí tenemos el ejito donde estoy yo baño sensual, chill, bonito aquí una habitación que ahí yo creo que hay alguien metido y por último en donde supongo que dormiré en esta de aquí, está muy bien lo que voy a hacer ahora es hacerme un arrocito con atún porque me muero de hambre y por cierto no tengo mucha comida o sea, tengo que ir a comprar comida que es lo que hay y nada, para comprar la comida ahí sí tengo que esperar a Ben Ali porque Ben Ali es el que tiene el carro y es el que me lleva básicamente entonces ahora tengo la ventaja de que puedo aprovechar voy a hacer un arroz con atún una cosa súper simple pero de verdad tengo un hambre exageradamente increíble así que me voy a poner aquí a cocinar aceitito y a estrenar la casa la verdad ahorita tengo que bueno, estos son mis días básicamente me levanto tranquilamente desayuno bien, organizo las cosas ahora lo que tengo que hacer básicamente es ponerme a grabar unos videos de YouTube para la gente, para la people seguramente en la noche haga directo después de entrenar con Ben Ali y bueno, ya es que también el viso este es una auténtica locura o sea, tenemos para hacer lo que queramos básicamente disfrutar estos días y aquí no sé dónde hay vasos aquí entonces pues nada un día muy tranquilo un día para aprovechar a estar aquí y sobre todo competir ahora entrenando que es lo más bonito del día de hoy vale muchachos ya tengo la comida lo he dicho un arroz con atún no es nada del otro mundo mientras tanto lo que voy a ir haciendo es planificar las cosas que tengo que dejar hechas el día de hoy porque tengo que organizar todo el tema de las maletas tengo que ir a entrenar como le dije anteriormente y sobre todo planificar tema de videos aquí tranquilamente y poquito más los días suelen ser así súper rutinarios súper típicos súper normales pero me gusta hacer vlogs o sea también ahorita más tarde vendrá Ben Ali y bueno a lo mejor nos echamos más pipas y así muchachos miren quién está ahí el Batimóvil Ben Ali míralo ha llegado el Don con el Lambo vamos a aprovechar a ir al supermercado a comprar comida que no tengo nada así que ando buscando money mira quién tenemos por aquí el coche está hecho un asco pero bueno chavales vuelven los vlogsitos saludos ahora a comprar comida el día que ha llovido es increíble vamos a comprar comida al supermercado por ahí porque hoy la verdad es que está haciendo un sol que parece mentira una locura sol de Miami si hoy me hice amigo de un gato no? si lo enseñan en el vlog se empezó a juntar y a rascarse lo más bonito el gatito si? si? lo juro I have motion hemos vuelto compramos unos huevitos y pollo y esto que creí que eran chicles pero es una gominola y lo más de fea y vamos a ver cómo reaccionaba en Ali al nuevo piso ando buscando money abre tú con la llave eso es si es que dos pisos si bro dios dios loco que guapo hermano que guapo chaval y mira esto bro que esto no lo he enseñado espera mira 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 lo de aquí ah no ahí chaval ahora se sube hostia que locura es eléctrico bro que locurón tú mira ha echado para abajo mira abajo y aquí para las plays a jugar unas partiditas dice que puedo chillar eh bueno no sé de dónde es pero sí sobre todo para lavar las cosas esa es tu habitación bro esa es tu habitación no sé por qué hay como un muerto ahí pero ah vale chulo mi habitación bro qué guapo es locura está muy muy bien 10 de 10 qué locura chaval ya terminamos de comer me muero de sueño nos vamos a echar una siestita así que vamos a estrenar la cama antes de irnos a entrenar porque tengo sueño y una de las cosas más guapas de la casa es esto literalmente ¿ves? ahí está el batimóvil ahí está la ventana y esto ¿dónde lo cierro? ah mira atentos para abajo booo eeeh ahí no muy oscurito que luego no me despierto te voy a ponerla en la arma a ver esta lucecita por aquí booo vaya camota here we go time to sleep así que nada a dormir un poquito más así que nada nos vemos después de que duerma nos vamos para entrenar luego les cuento que tal el entrenamiento y nos vemos en la noche aquí chavalos tengo que comentar una cosa aquí vuestro colega le dejo mi play para que se eche sus fifas sus fortnites y cuando se muda ahora vamos a conectar la play porque yo tengo el mono de jugar al fifa ahora mismo y me dice oye bro hay que buscar hay que comprar un hdmi ¿cómo hay que comprar un hdmi? si yo tengo hdmi y mi jack es tuyo lo dejé en el erbián lo dejé en el otro piso ahora tenemos que ir a por mi hdmi madre mía chavalos ¿qué significa? que no me puedo tomar la siesta ay ay dios mío ya tenemos el cable ahora si podemos jugar fifita esta noche de free fire vale esto si que es un carrazo míralo ahí el batimóvil nos hemos confundido de calle pero ya tenemos el cable así que todo bien vamos para la casita y nos da tiempo echarnos algún partidito de fifa antes de ir a entrenar porque son las 5 y cuarto no da tiempo en fifa bueno ya en casa nos tomamos un cafecito pre entreno que la verdad no son horas para tomarse un café pero bueno una vez al año no hace daño nos vamos al entrenamiento del día de hoy ya luego comentamos a ver que tal vamos en el batimóvil y yo tengo que bueno tenemos que estar ahorita a las 6 y cuarto así que en media horita salimos en 15 minutos ¿le quieres decir a la people? ¿queréis un vídeo de que llevo en la mochila para el campo de futbol? dejadlo en los comentarios bueno director de Nico cuando veas esto mando un saludo aquí a parte de B9 polo en el vídeo editor de Nico si no la tienes conmigo muchachos entrenamiento terminado básicamente lo que hicimos fue ir volver un resumen para que la gente entienda más o menos lo que hago básicamente antes de entrenar vamos al gimnasio esto es opcional rutina de movilidad y forma aquí va quien quiere quien llega antes lo que sea yo en el caso pues que estoy ahí más temprano pues voy a con movilidad por lo menos luego en el entrenamiento fue rueda de pases uno o dos toques perfeccionar y ciertas acciones técnicas luego posesión y luego un doble área al final penaltis tranquilamente así que muy muy bien llegamos a la casita ya vamos a comer que nos morimos de hambre por aquí estamos con el compi con Brodsky así que nada a comer y básicamente así son los días dale un pedazo de like chavales esa es día de entrenamiento día de casita nueva se vienen cositas yo ahí lo dejo así que nada recuerda darle like suscríbete y nos vemos en la próxima porque se vienen muchísimos vlogs muchísimas cositas y ya está chao